¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, como sabemos ya pisa por primera vez la calle el Aston Martin Valkyrie y bueno, como sabemos el Hypercar híbrido ya inicia su fase de pruebas en la vía pública y con esta imagen lo están demostrando y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, su llegada está cada vez más cerca y el reducido grupo de afortunados que tendrá el privilegio de acoger a esta criatura en sus cocheras ya no puede esperar es lógico cuando se trata de un vehículo de altas prestaciones que podría pasar perfectamente por un auto de carreras con un tren de profusión híbrido que supera los 1000 CV y una aerodinámica propia de un auto tipo monoplaza todo ello converge en un nombre, el Valkyrie la bestia que lleva tiempo desarrollando Aston Martin y Red Bull Advanced Technologies promete grandes dosis de adrenalina y su fase de pruebas acaba de completar una de las etapas más importantes es decir, los ensayos en circuito para pasar al siguiente nivel como alguien podría imaginarse el siguiente movimiento es trasladar a este hypercar a la vía pública estas imágenes que están junto a esta información son la mejor prueba de ello y es que Aston Martin Valkyrie ha pisado la carretera por primera vez y lo ha hecho cerca de un escenario que conoce muy bien que es la pista de Silverstone y bueno, los aledaños de la famosa pista británica han servido para que la compañía de Gaidon luzca su nuevo juguete en compañía de otros conductores que se han quedado sorprendidos de su presencia no es para menos dado su diseño con ese aspecto futurístico un habitáculo diminuto y una serie de componentes aerodinámicos de los más avanzados bueno, por el momento se trata de un prototipo que se pasea por las calles sin exhibir su típico camuflaje que porta este tipo de automóvil de vehículos al pisar las calles, aunque no nos extraña ya que el diseño, el modelo de producción no será muy diferente al de este mismo además ya se ha visto ya se ha visto el auto en varias ocasiones pero nunca se podrán cansar de apreciar su curva especialmente cuando se comparan con el resto de automóviles en la carretera y con esto me despido, adiós, camifuera, chao chau Gracias por ver el video.